Miren, un franco por la espalda, por la espalda del barco, ¿eh? A ver si lo veo. ¿Hacia qué parte? ¿Qué parte de la espalda del barco? La puerta, la puerta de abajo. ¿La del medio? Ah, ya me pegó un tiro, ya me pegó un tiro. ¡Baja mamá, mamó! Lo puse a chupar. No, 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 no. No, 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 no. Estamos dejando pasar. ¡Apa! ¡Necesito un momento! ¡Suscríbete! ¡Cargando! ¿Cómo tengo estos objetivos que están bajo ataque? ¡Vamos a hacer un arma, por favor! El tirador está en el... ...está atrás, en la parte del estradar... ...del barco... Lo mato con... Lo mato con el drone ¡Ay! El drone está recargándose Bueno, pero si está atrás, yo puedo... ...puedo matarlo Si, me lo veo ¡Mira, mira, mira! ¡Están agarrando! ¡Están agarrando! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Coño de su madre Hermano, el peor es la montañita esa de la izquierda ¡No, no, no! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Ay, yo me reviviré! ¡Ay, yo me reviviré! ¡Para, pero es que me tenías que revivir también! ¡Me pasaste por un lado! ¿Qué? ¡Me pasaste por un lado! ¡Yo estaba muerto! ¿Estás muerto? ¡Sí! Yo juro que me ibas a revivir ¡Hola! Gracias. Concha, ¿cómo es este dron de verga? Vale, qué lejos. Cúbranme, estoy recargando. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿qué se te va? Bueno, estuve con Andrea. Bajé al abuelo. Estuve con Andrea porque ella es la mamá de Andrea. Y después me vine para acá a casita con mi hermana. Bueno, me adormí. Sí, papá llegó también y llegó a dormir también. Sí, bolacito. ¿Nos dijo qué hora será mañana? No, no. Tiene una mesa, un sobre, que se me dio a decirte a ti y a Ramón. Que esas son las risas de cuadros que tienen que firmar. Ah, ok. Son tres páginas. Ahí dice el nombre de tuyo y llévela aquí una X. ¿Y si sale en dónde van a firmar? Sí, trae una X con lápiz. Que ella después borra la X que ustedes firman al lado. Ok. Y están marcados por esos stickers de marca a dónde firmar. Ok, ok. De ustedes, sí, sí. Bueno. De todas maneras pueden sacar el mío de ejemplo que vean dos. Eso te iba a decir. Si tú tienes el tuyo ahí dentro de casualidad, mejor. Sí. No, está ahí, está ahí. Estoy descargando, júrame. No sé por qué estoy acá, pero no hay un respaldo. No sé por qué estoy acá, pero no hay un respaldo. No sé por qué. Puede ser a lo mejor, que tiene que estar por un lado de tuyo. No sé por qué, por favor. No, porque mi mamá no la hacía, te lo he disparado. Ok. Bueno, yo por si mañana salgo temprano también. Pero yo escucho que el barra es. Ahí en el puto es el episodio. Ok. Hermana, como por la... Bueno, no, 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 no lo mataron. Estoy recargando, cúbrame. Sí, ahora no va. No, 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 no. No estoy. Mierda. Ah, chingado. Yo vine. Easy game. Echamo voy a poner a secar... Quien está negra. Deben poner a secar mi ropa. No sabe. Jajaja Jajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Hagrad! 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 Gracias. Estamos listos para pelear. 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 今 Ciao a ver. ¿Qué pasa? Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. No, jodeme. Hermano, hay que matar a los de la montaña. Esa es la clave. No tengo balas. No puede ser que un tanque le dispara el helicóptero y las olas me pegan a mí. Qué ladilla, chamo. Chavo, qué ladilla. Ay, están metiendo los doblados. ¿Te metiste el guado acá? Ay, pero es que no, no jodas. Es que los de la montaña nos meten en el guado durísimo. Y nosotros no tenemos a nadie en la montaña. Aquí, aquí. Cúrame, 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 cúrame. Chimbo. Te vas a curar. Sí, yo vi. M***a, marico. Un blitz, bro. Y no me lo metes a los de... ¡A tu puta cabeza! ¡No me lo cae! 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 Hermano, hay un bicho con escudo. ¿Qué pasó, hermano? Hay un bicho con escudo que está arrullándole a todo. ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame. ¡Está50, suéltame, suéltame a salchón, suéltame, 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 suéltame y suéltame. ¡Es mire! Un y después... ¡TEGA geliyor! Quédense o no Oye, ¿no está esto? ¡Pierda! Me dio mucho ¡Para! ¡No! ¡No! ¡López! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡潰 videos!! Esta batalla está agotando a nuestras fuerzas La batalla está agotando a las ruedas Aplicando dosis. Incursión enemiga en Alpha-1. Acabas de tomar esta chave. ¿Cuál es su madre del carajo? Pobre mía. ¿Dónde hay una existencia? ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? Sí. ¿Está en el barco? Sí. No. 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 ¿Qué leyes los médicos que no curan? La ciudad de México ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso es un gran perro? Hermano, ¿tú qué estás atacando? ¿Ah? ¿Tú qué estás atacando? Estoy en A2 D1 deberíamos ir a E4 Gira A1 Deberíamos ir a A3 D1 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 El objetivo Alpha-1 está controlado por los estadounidenses. Bien, la acción. El sector Delta ya está asegurado por completo. Mira, hay un franco muy arrecho montado en A1. Hay un franco muy arrecho en el techo de A1. Mira, mira, nos quitan a dos. Mira, listo ya está. ¿Qué tal? ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿A cuál vas a irme? Mira, ya no nos metieron doblado esa, ¿sabes? Sí. 70, 350. Pero ahorita estoy ahí que sigue agarrando kills para... Sí, ya es que... A ver, igual no es... Una derrota inminente. ¡Vamos! ¡Ahora! Controlamos la mayoría de los gestores del campo de batalla. 5 6 6 6 8 11 12 13 14 14 15 15 Ese es muy lento Vamos mejor curar hasta el 2 Si Es muy lento María Falk lista para la batalla. ¿Tú tienes para que solo salga este mapa o nada más nos toca este mapa porque sí? En Irrupción hay un modo que solamente es este en P, salga siempre. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué salía? Hay otro modo, pero hay uno. Claro, estamos con 40 euros. ¿Es eso? Míralo. ¡Pero que no tiene miedo! Es un chetado. Está en play. No, ¿cuál será esa medalla leyenda absoluta? No, 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 no. Es el rat del arma. ¡Miren este escuadron! Necesitaremos suerte. ¿Qué? ¿Los eventos de Panamá y Estados Unidos invadió uno de sus puestos? ¿Solicitan ayuda? El enemigo busca destruir la comunicación y el apoyo que favorece a la región Nuestros aliados necesitan un despliegue de él ¿Ya es balas, no? Sí Aquí es puro balas ¿Los eventos de Panamá? ¿Tienes vida, hermano? Sí, pero me acaban de matar ¿Pero es diverso? Nada, vale, está imposible que me rida Quédate ahí, quédate ahí, ya te río, ya te río Uno de nuestros objetivos que está bajo ataque Si, te iba a decirlo Ah, ya, ya, jeje No, 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 no